Muy buenas a todos, a ver, han pasado 20 y pico de días, vamos a correr un paquete más para acá, ahí está, un poquito más de 20 días de uso del Samsung Galaxy S20 FE 5G, vamos a ponerlo acá, así, más fácil de leer que otra cosa. A ver, ¿qué nos pareció este teléfono? A ver, es un teléfono con un 865, si no viste el video donde explicamos si compras en el mercado argentino y me han mandado muchos mensajes del mercado mexicano, que son los éxinos y 4G, no es el 5G, el 5G que dieron a los medios es el que viene con un Snapdragon 865, 6 GB de RAM y 5G. Tienes apartados de conectividad, juegos, AnTuTu, carga, no pudimos hacer por la simple razón que no nos vino con el cargador original, lo reclamamos, pero no vino con el cargador original, que es de 25 watts, si no me equivoco, la batería de 4500 miliamperios, la verdad, no está, así que lamentablemente no vamos a hacer eso para ver cuánto este, yo tengo de 18, 20 watts, pero me gustaría probarlo con el original, pero bueno, independientemente de esto, nosotros ya habíamos probado el Ultra, el Note 20 Ultra, y probamos este, unos pocos semanas después nos llegó este para prueba. A ver, yo voy a hablar de el kit con el Snapdragon 865, puedo hacer una transpolación con el Exynos 990, que provee en el Ultra. ¿Se nota más velocidad? Sí. Después de unos días, el Exynos levanta mucha temperatura, después de una semana, dos semanas de uso, baja un poco, baja, se estabiliza un poco. Este yo lo estuve usando, no sé, en lo que es apartado juegos, dos juegos, noto una, a ver, en juegos, y que no llegan a ponerse al máximo, con un 865 estamos hablando, no llega a ponerse al máximo, la calidad de juegos, supongamos en Fortnite, no se logra poner con un 865, o sea, en búsquelo que tampoco, creo, no me acuerdo, igual, está en el apartado, búsquelo, está en el listado, hay un listado con lo que es el Samsung S20 XX. Fotografía, también, la verdad, fotografía, no podemos quejarnos, además para las estupideces que uno saca, yo, usuario, si usted es un señor fotógrafo, discúlpeme, pero calculo que usará otro dispositivo con una cámara, y esto lo tendrá como un apoyo, digamos, no como algo primario para... ¿Hace buenas filmaciones? Se hace buenas filmaciones, también con el precio, si no hace buenas filmaciones... y con el procesador que trae, que esto y que lo otro, la verdad, es un muy buen equipo, es un muy buen equipo, me gusta el tema del tamaño, 6.5 pulgadas, lo vengo diciendo ya de varios... me parece que la medida ideal es 6.5 con esta contención, tal vez no sea la más estrecha de los márgenes, pero está bien hecho, bien logrado... ¿Qué le podría decir? 6.5 me parece que es bien, porque entra bien en el OMPA, si sos grandote, o si sos medio retacón, te va a ser más cómodo que... yo tengo el Redmi Note 9S, y son 6.8, 6.9 es casi nada, no, pero es mucho, es mucho, y más si le pones una funda, peor todavía... recuerden que estos vienen sin funda, vienen sin funda y sin auriculares, tenga en cuenta eso... en algunos lados vas a ver que dice radio, no trae radio, tampoco tiene jack de 3.5, así que tirate por el bluetooth o un adaptador de... el adaptador, la verdad, termina siempre en el cajón, me pasó con el Xiaomi Mi A2, siempre terminaba en el cajón... usando bluetooth, por más que sean buenos, no me hinchen, no es lo mismo que el cableado... conectividad... hay un apartado, como dijimos, tenés la 5.8 a nivel WiFi y la 2.4, y si no me equivoco, la 6... aunque no tengas, igual que en este caso la 5G, en Argentina no está la 5G... por eso calculo que también se vende el 4G... digamos, notaste Exynos 9.90 contra el Snapdragon, una diferencia muy grande... en juego no... y me levantó menos temperatura el Exynos que este... este me levantó, cuando jugué al Fortnite... bastante temperatura... no te digo que me quemó las manos... pero me hizo agarrar mucho al 8.10... al procesador 8.10 que tenías el problema de... te cambiaba la temperatura... bueno... eso... no sé cuál es... si tienen un sistema aparte de refrigeración... no lo sé... pero... notas eso cuando jugás... yo jugué casi 20 y pico de minutos... a 4 juegos... y la verdad... se notaba un incremento de temperatura... principalmente en el Fortnite... los otros no... digamos... Free Fire... no corre cualquier cosa... el PUC... eso es lo que a mí me disparó... porque lo pruebo... en el PUC con casi todos los gráficos... se notaba un poquito... de temperatura... a diferencia del Ultra... en el Antutu hay 50.000 de diferencia... si querido amigo... pero... insistimos... los procesadores están hechos... para cierto coso matemático... de cierto testeo... listo... no se deje llevar solamente por eso... sino por la experiencia de uso... en la experiencia de uso... lo mío... lo único que noté... fue un incremento de temperatura... que no... hizo que el dispositivo... se lenteciera... porque... ¿qué hace? el procesador... cuando ve que está muy caliente... baja... los ciclos... para que... para que no se cuelgue... es como la computadora... tiene un nombre... para que baje... y no se cuelgue... y no se apague... y si está muy caliente... se apaga... pero bueno... independientemente de eso... acá el tema es el siguiente... este teléfono... tiene ese tema... tiene ese tema... apartado... teléfono... es una excepción... como en cualquier lado... no vas a tener problema... por lo menos acá en Argentina... con el 4G... el 5G... vamos al Principado de Mónaco... y lo probaremos allá... si quieren... cuando haya una fecha de F1... que es la única carrera... que me gusta... que quedó... porque ahora son... porque... bueno... vamos al Principado de Mónaco... y lo probamos ahí... si ustedes quieren... me pagan el viaje... y yo voy... y le hago el testigo... bien... en fin... ¿qué más? ya dijimos... juego... multimedia... la pantalla es muy buena... muy buena... no vas a tener problemas... de brillo... ni problemas de ángulos... o sea... en esta gama... no vas a tener... ninguna clase de... esta clase de problemas... una de las cosas... que tenés que saber... que no trae... para expander... por lo menos en esta unidad... que yo tengo... no trae para expander... micro SD... viene con 128... igual es una guarda basada... sí... ya está... o sea... tenés teléfono para rato... se dice... que se van a actualizar... 3... ya viene con Android 10... pasa a 11... llega a 12... esas son 13... no creo que llegue a 14... pero bueno... eso es lo que dijeron... vamos a ver... qué hace la gente de Samsung... este tiene... la última actualización... creo... bueno... no me acuerdo... no me acuerdo... pero se actualiza... y... ya tendría que estar... ya llegó al Ultra... Android 11... así que ya... debe estar a poco de caer... si es que... no me lo sacan todavía... de caer... el... el teléfono este... para Android 11... así que bueno... vamos... yo estuve revisando... por ahora no llegó... pero como con el Ultra... tuvo el problema... porque era una versión K... no sé qué demonios... ese K... creo que era... no podía actualizar... y se había quedado en... marzo... hasta ahora... no sé si este le pasa lo mismo... por ahora no recibí yo... la actualización... balance de estos 20 días... si te gustas... Samsung... el... Fan Edition... es un buen teléfono... es un buen teléfono... no tenés... todas las prestaciones... que trae... las versiones Ultra... y todo eso... pero... es un muy buen teléfono... lo único... es inconveniente... que yo... puedo llegar a... a decir... que... es un tema mío... la capa de personalización... a mí... yo por lo menos... estoy con la 2.5... MIUI... no... perdón... la de... la de... como se llama... la de... Samsung... y... a mí... no sé... es muy invasiva... miren que yo tengo... el Redmi... el Redmi 9S... que es... recontra invasiva... pero... Samsung tendría que pulir un poquito más... el tema de... capa de personalización... para mí... para mí... y agregarle varios servicios más... eh... que por los costos que estamos manejando... estaría... bueno eso... otra cosa que a mí no me gustó... fue el tema de... la temperatura en juegos... eh... insisto... no es... que te vas a quemar... pero me vas a correr mucho... el 810... lo que tuvieron esos procesadores... yo por lo menos lo tuve con el Nexus 6P... eh... te dabas cuenta... eh... el grado de temperatura... eh... cosas que me gustaron... pantalla... cámara... rendimiento... es ridículo... no decirlo... además trae... UFS... 3.1... si me equivoco... de 128 GB... 6 GB de RAM... 8.65... un Adreno... 600... no sé cuánto... no me acuerdo... un Adreno... que mueve cualquier juego... pero... otra de las cosas... que no entiendo... y ahí yo no sé si es tema de... no lo pongo como... que no me gusta... del teléfono... sino que no entiendo... de ciertos... de ciertos juegos... que no lo corra al máximo... si esto no corre al máximo... un juego... es raro... te dice... próximamente... próximamente cuándo... cuando pase a otro plano astral... no sé... me vaya a la pizzería astral de Murro... no sé muchachos... pónganse de acuerdo... pero es un 8.65... eh... así que bueno... no sé... cuánto le puede llegar a servir... este... este informe... porque si vos vas... a las agencias... de... eh... oficiales de Samsung... esto lo hemos hecho... en un vídeo... ellos te venden... la versión... Exynos... que insisto... insisto... en rendimiento... en AnTuTu... me da 50.000 menos... en rendimiento... en juego... es casi lo mismo... mi experiencia de uso... la podemos discutir o no... no... no lo voy a discutir... pero... la verdad... es un muy buen teléfono... evalúe usted... costo-beneficio... si a usted le interesa... si le gusta la capa de personalización... si le gusta el tema... otro... buen tema... la pantalla... muy buen... tamaño de pantalla... 6.5... insisto... me gusta... y además... buena calidad de pantalla... no es la mejor... pero está muy buena... está muy buena... así que... es un teléfono... recomendado... se podría decir... siempre teniendo en cuenta... cuando usted vaya a comprar... sea por... ML... ese gigante amarillo... todo lo que usted quiera... que no le metan el perro... y que... digan que es la versión... 5G... con el Snapdragon... mírelo... antes de comprarlo... que... préndalo... póngale una... un... no sé... cualquier cosa... pero vea que... tengo un procesador... 8.65... porque la mayoría son... Exynos... 9.90... 4G... revise eso... esa es otra de las cosas... que a mí no me gustó... porque si vos en el mercado... vendés la versión... Exynos... mandame la Exynos... no me mandes la... la Enadrago... mandame lo que sea... lo que se venda en el país... yo me enteró por esto... por... personas que vieron los videos... o que vieron ahí... en las redes sociales... y me mandaron... che... dame... mira que... acá pasa esto... mando yo... un Twitter... a la empresa... y me contesta... que hay un video... como dijimos... donde se explica esto... eso es una de las cosas... que yo me podría llegar a quejar... digamos... si a... medios... nos mandan... la versión... 8.65... que sea la misma versión... que se vende en el país... ojo... estos se venden en el país... pero no en las agencias oficiales... eso es uno de los puntos... que a mí no me gustó... pero bueno... es un tema de marketing... además que yo entiendo... no hay 5G... acá 5G en Argentina... va a llegar... no sé... año 2024... no sé... se está hablando de 5G... hubo algunas pruebas... pero... fuimos el último país... de Latinoamérica... en tener 4G... así que el 5G... imagínese... y... hay lugares que tiene todavía 2G... no... no hinchemos... es un tema nuestro... es un tema nuestro... pero... por comentarios... me han dicho también que... en México está pasando lo mismo... se vende la versión... 4G... eh... con... éxinos... y repito... y me dirán... repite muchas veces... sí... no es malo éxino... no es una mala palabra... igual que Mediatek... ay... Mediatek... a mí mucho... no me agrada Mediatek... perfecto... yo lo puedo entender... no tiene tanta actualización... no tienen... pero hoy por hoy... a la fecha que se está haciendo este vídeo... hace 10 días atrás... o... 15 días atrás... el que batió récord de velocidad... en el AnTuTu... fue... un Mediatek... lo partió al medio a todos... o sea... no se quede con eso solo... vea... y evalúe... el uso... yo lo que le puedo decir... mis 20 días y pico de uso... fue esto... no tuve problema... no tuve... eh... grande... no sé... ni una sola vez se me... trabó... ni una sola vez tuve problema... me salió un mensajito acá... que después... en un momento... logré capturar... en vídeo... que era... lo que era un problema con AnTuTu... que me estaba tirando... pero era por la aplicación... que esa aplicación... si no me equivoco... la puede bajar... otra de las cosas buenas que tiene... es que tenés la... 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 tienda... de... de... Samsung... esta... Galaxy Store... que ahí sí puede bajar el Fortnite... sin ningún problema... y sin que nadie te diga absolutamente nada... porque está bajando de una tienda... oficial... de Galaxy... así que bueno... este es el análisis final... espero que les sirva... tengan en cuenta lo que les fui diciendo... esta es mi experiencia... si te gusta bien... y si no... a tu taler... por acá... así me decía alguien que conozco... tu taler... por acá... suscríbanse al canal... dale like... dale like... sé una persona... que... engaña... haciendo así... entonces... si vos pones así... igual... no... no suma demasiado... o sea... en fin... que más... eh... compartilo... y dale la campanita... si querés... porque sumo casi video... todos los días... y si sumo casi todos los días... te va a hinchar los cocos... estás en el baño... entonces en algún lado... en una situación amorosa... y ahí... el salame subió un video... el salame subió un video... el salame subió un video... y vas a llegar... a tal demonio... te mando... semana de suscribir... entonces... denle en bajo su responsabilidad... de este lado de acá... pasa por... bandagui.com... tu sitio de tecnología amigo... y además... dos grupos... dos grupos de Telegram... uno de difusión... y otro... grupo de facilerosos... armados... hasta los dientes... que... lo que harán es... hacerle pagarle los tragos... las invitaciones... pasen ahí... hablamos mucho de... ROM personalizada... si tenés algún tema... con algún sistema operativo... mobile... algún sistema desktop... de tecnología... yo qué sé... y hacemos mucho... payasadas... nos vemos en otro momento... larga... vida y prosperidad... y que el destino... mira cómo se mueve... no los alcance...